Mensaje del 1 de agosto del año 1985 Queridos hijos, deseo decirles que yo he elegido esta parroquia y que la guardo en mis manos como a la flor que no quiere morir. Los invito a que se abandonen a mí, para que yo pueda ofrecérselos a Dios, limpios y sin pecado. Satanás se ha apoderado de una parte de mi plan y quiere hacer lo suyo. Oren para que esto no suceda, porque los quiero a todos para mí, para poder ofrecérselos a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de agosto del año 1985 Queridos hijos, hoy los invito a combatir contra Satanás por medio de la oración. Satanás quiere actuar con mayor fuerza ahora que ustedes son conscientes de su actividad. Queridos hijos, revístanse de la armadura contra Satanás y vénzanlo con el rosario en la mano. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 15 de agosto del año 1985 Queridos hijos, hoy los bendigo, hoy los bendigo, hoy los bendigo a todos con la bendición solemne que el Todopoderoso me ha concedido. Gracias por haber respondido a mi llamado. Le pedimos a la Virgen de la Paz que nos ayude a interpretar sus mensajes y a poner en práctica las cinco piedras con un ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las cinco piedras de la Virgen de la Paz son la oración diaria, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno los miércoles y viernes y la confesión mensual. Te invitamos a unirte a rezar con nosotros el Santo Rosario todos los días en Gospar. Reza el Rosario con fe, con el corazón y tu vida comenzará a cambiar. Haz la prueba. Amén. 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 Amén.